Hola a todos, soy Juanber y hoy vamos a probar el nuevo plugin de Apple Studio FLEASH Y quien dice nuevo, dice de hace 5 meses, pero bueno, como yo no lo había descargado, no había actualizado el Apple Studio, pues... Si para mi es nuevo, para vosotros también Se han dicho cosas buenas de este plugin, aparentemente es bueno para hacer Synthwave, así que eso es lo que vamos a hacer hoy Allá vamos Insert Flex Hay distintos bancos de sonidos aquí Y aquí en tags podemos encontrar, podemos separar cada cosa dependiendo de lo que queremos encontrar Si queremos un plug, pues ahí nos salen los plugs Bueno, aquí son los plugs solo de este pack Así que vamos a All Y nos salen ahí los plugs de entre todos los packs También hay aquí para descargar si queremos... Essential Pianos o Essential Strings o Save Summer Synthwave Vamos a descargarlos Se han descargado bastante rápido, la verdad Vamos a ver este Save Summer Synthwave Este plugin es como Hardmore, que suena como súper alto Vamos a poner esto en... Vamos a encontrar bajos Quiero uno normal, no quiero nada complejo así Igual este me viene bien Muy bien, vamos a abrir otro Flex Vamos a ver si podemos crear una melodía interesante para esto Bueno, unos acordes Vamos a hacer unos acordes primero Vamos a ver cómo es el Essential Pianos Esto suena demasiado bien, la verdad El Synthwave D y Yamaha C7 suenan bastante bien, la verdad Igual estos strings, estos instrumentos de cuerda no sirven Para los acordes Este sí, este me gusta porque es como así... Electrónico Y puede quedar bien así en un Synthwave Vamos a quitarle un poco de aquí detrás a todas las notas Solo un poquito Y vamos a meterle Strum Strum, Strum Vamos a meterle otra cosa con el Flex Oímos Full Flex Vamos a ir hoy Esta parte de aquí Esta parte de aquí sí que la vamos a cambiar Porque obviamente repetir lo mismo no encaja con los acordes Y hay que cuantificar todo bien Control Q A ver Esto suena bastante sano, chavales No Dame algo normal, por favor Esto puede servir Va a meter este loop que tenía por aquí de Hats en live O sea, grabados de verdad Puedo sentirme ya surfeando por los años 80 ¿Qué hacía la gente en los años 80? Sin FL Studio ni Counter Strike O sea, vamos a meter todo aquí al mixer 6, 7 y 8 Para añadir el Sidechain Porque no tiene Sidechain esto Y sin Sidechain vamos a morir Que nuestros cuatro sonidos sintetizados vayan aquí Y que este kick Y que este kick Se chenea esto Y aquí ponemos un limiter Con esto Con esto Esto, esto y esto Este kick es como si no tuviera ganas de existir No quiere No quiere hacer su función Necesitamos uno Más fuerte Kicks Ah, mira 70s y 80s Este sí que parece Que tiene Ganas de existir ¿Veis? Este sí Este sí que tiene ganas de Moverse Moverse El único que no tiene ganas de moverse Eres tú, Juanber Voy a meterle Bien de Reverf al Snare Bueno, a los Snare Voy a meterlos los dos En este canal aquí Y voy a hacerles un Reverf Que se abra así Y luego, pum Se cierre Cuando se acaba su tiempo O sea, cuando viene el kick siguiente Drumroom quizás No más Dame una iglesia de estas Large Hall Vamos a hacer una parte alterna a esto Algo con una melodía distinta Quizás No Vamos a clonar esto Y añadirle Otros Strings O sea Todavía más Essential Strings Cuerdas Ojo Que el felestuido se quiere Suicidar Aparentemente Los Strings Estos Ocupan mucho Computador No, por favor No Hasta dónde se habrá guardado esto ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay nada? Espera Sí Sí que hay Las cosas suenan Están ahí Mirad Mirad aquí Están aquí Pero no No son visibles Al ojo humano Vamos a cerrar el felestudio Y vamos a abrirlo otra vez Probando el nuevo plugin De felestudio Sale mal La melodía La melodía que hemos hecho aquí Se ha ido al espacio exterior Y no la tenemos Así que vamos a tener que inventar otra melodía nueva aquí Porque Pues bueno Ya está Vamos a intentar añadir los Strings Las cuerdas que antes nos han crasado el programa A ver si funcionan bien Porque me gustaban mucho como sonaban Pero Tampoco quiero que se me Crase todo el felestudio ¿Sabéis? A ver si hay algún tipo de Modificación En este synth ¿Dónde está? Olido ¿Cómo se llama esto? En este Una de estas puede quedarnos bien Detune Equilo Disperse A ver El vibrato este La verdad es que me pone bastante Bastante Podemos subir un poquito esto El de tune este Pero solo un poquito Nada de exagerar ¿Vale? Nos hemos excedido Nos hemos excedido Chicos mi PC no quiere aguantar esto ¿Vale? Aparentemente Flex es un plugin bueno Pero cuando le metes la mierdasa de las Strings Se pone un poquito así Locotón Pero si que rellenan bastante bien La verdad Eso No te lo voy a negar No sé si habéis encontrado a Wall-E A lo largo de este vídeo Si no lo habéis encontrado Podéis Ir hacia atrás Y poned en los comentarios En qué minuto veis Al Wall-E Si os gustan los vídeos de este estilo Reventad El botón De like ¿Ok? Así Con explosiones Aquí Explosiones ¿Por qué? Porque tenéis que reventar ese botón Tenéis que reventar ese botón Yo consumo likes Sin likes Yo me muero ¿Ok? Es hora de escuchar el resultado final Chavales Go Go Gracias por ver el video. Pues bueno, si os ha gustado el video ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros al canal para no perderos ningunos próximos tutoriales, sample packs, transmisiones, etc, etc. Muchas gracias por ver el video. Soy Juanber y me despido. Adiós.